Esta semana hablamos con Ruslan Spirin, ex embajador de Ucrania para México, Guatemala, Belice, Costa Rica y Panamá. Él se encuentra en Kiev, la capital ucraniana. Desde su país relata cómo se vive la guerra. Cuéntanos, embajador, ¿en dónde se encuentra usted en este momento? En el centro de nuestro país y claro que podemos sentir aquí algo que puede sonar muy raro para Guatemala y para cualquier otro país. Porque cuando puedes escuchar, cuando vuelan aviones, casas en la baja altitud, cuando lanzan cohetes, cuando derriban los edificios, eso es algo que nunca vas a olvidar y no quieres escuchar. Históricamente, Ucrania se ha caracterizado por ser una tierra rica en cultivos y personas que defienden a su país. Durante nuestra historia, muchos vecinos querían conquistar esas tierras y por eso los campesinos que somos por la naturaleza suya, pacíficos campesinos, siempre deberíamos convertirnos en los guerreros para defender nuestros campos, nuestro trigo, nuestras familias. Y así tal vez fue creada esa nación de los cosacos, así llamados guerreros invencibles. Y los ucranianos, nosotros convertimos de inmediato de los pacíficos hasta los defensores. Y por eso dice que buscan la paz y no se darán por vencidos. Recuerda que han sido bombardeadas escuelas, edificios, iglesias, con saldo de miles de muertos y heridos. Ustedes ahí pueden levantar sus cabezas y ver el cielo bonito, claro, azul, tranquilo, en paz. Y nosotros no podemos hacerlo. Ustedes pueden ver a sus hijos y pensar que un día ellos van a crecer, ir a la escuela, luego a la universidad, ir a ayudarse, tener trabajo y tener a sus hijos, nietos y todo. Eso puede ser algo real para ustedes. Para nosotros en este instante es algo irreal porque cualquier momento puede ser destruida nuestra familia, nuestros seres queridos, nosotros mismos, solo por un estil lanzado por el ejército ruso. Nosotros no tenemos ese futuro por el momento, pero no pretendemos rendirnos. Vamos a ver qué pasa, pero estamos en el camino de la paz porque nosotros, como ya he mencionado, somos país pacífico, nación pacífica y siempre nosotros optamos por la paz, aunque vamos a defendernos hasta la muerte. Estos son los puntos que cree que los latinoamericanos deben entender sobre lo que está sucediendo. El primer elemento es que es la guerra real, ofensiva. Segundo, es que nosotros nunca nos rendimos porque todo el mundo es una guerra de Ucrania y nuestra guerra de Ucrania es algo de honor, de defensa de su propia tierra, nuestros hogares, nuestras familias. Y que de todas maneras nosotros estamos buscando la paz. Nosotros no pretendemos conquistar a nadie, sino que queremos que los invasores salgan de nuestros cierres y retiren sus tropas y establecemos la paz. Al ser consultado sobre la relación que Guatemala tiene con Rusia y la posición que el gobierno debe tomar, esto fue lo que contestó. Pues claro que no estamos hablando de las personas comunes que son trabajadores. Estamos hablando de las empresas que trabajan en Rusia y que dan ganancias a Rusia, ganancias o dinero que Rusia utiliza para construir las armas y misiles y aviones que lanzan bombas hacia el pueblo ucraniano. El diplomático destacó que hay un agradecimiento por las familias de ucranianos que en las últimas semanas han ingresado al país buscando refugio. La mayoría de personas de esa nacionalidad que viven en Guatemala se encuentran en el departamento de Izabal, pues en los últimos años llegaron para trabajar en una mina de níquel. Mientras que en Latinoamérica la mayor comunidad de ucranianos se encuentra en Brasil y Argentina.